Milicia triunfante. Conozcamos la vida de los santos. Martirologio romano día 21 de enero. En Roma, el triunfo de Santa Inés Virgen y Mártir, la cual por orden de sinfronio prefecto de la ciudad, arrojada en el fuego, que se apagó por la oración de la santa, fue pasada a cuchillo. De ella escribe San Jerónimo estas palabras, en los escritos y lenguas de todo el mundo, especialmente en las iglesias, es alabada la vida de Inés, porque venció a la tierna edad y al tirano, y consagró con el martirio el título de la castidad. En Atenas, el triunfo de San Publio Obispo, que gobernó noblemente la iglesia de Atenas después de San Dionisio Areopajita, y esclarecido en virtudes y señalado en doctrina, martirizado por Cristo, fue gloriosamente coronado. En Tarragona de España, los santos mártires fructuó su obispo, augurio y eulogio diáconos, los cuales, en tiempo de Galieno, primeramente echados en la cárcel y después arrojados a las llamas, y quemadas las ataduras, extendieron las manos en forma de cruz, y puestos en oración consumaron el martirio. En el día de su triunfo predicó San Agustín un sermón al pueblo. En el monasterio de Einziedel, en Suiza, San Meindrado presbítero y monje, el cual consagrado a la vida eremítica en aquel paraje, donde más tarde surgió dicho monasterio, fue muerto por unos ladrones. El cuerpo de este bienaventurado varón, sepultado antes en el monasterio augiense de Alemania, fue llevado después al monasterio de Einziedel. En Troís de Francia, San Patroclo mártir, que en tiempo del emperador Aureliano mereció la corona del martirio. En Pavía, San Epifanio obispo y confesor. Y en otras partes, otros muchos santos mártires y confesores, y santas vírgenes. Deo gratias. Dos banderas, a mayoren dei gloriam. En P Teresa, San Agustín Gracias.